¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos ¿Tú? Yo a ti el amor te quiero La música que te enloquece Pre buddies vierte Jueves 30 de abril Por Telemundo Gracias.